Muy bien, estamos preguntando si Miguel quiere hacer un programa de música en cualquier momento. Yo, si ustedes me acompañan y la sumamos a Nayet también para el programa de música, lo hago. Bueno, ¿quién canta? Canta Juan Carlos Valieto. Pero y el más difícil, ¿quién es? Son dos voces. A ver, ¿está el primer par o la de Valieto? Sí. Ay, ay, hay otra que tiene esa voz. Muy, muy de parque, muy de parque. ¿Este co? No, no, muy de parque. ¿Volclore? A ver, ¿el rally? No, 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 no. No, 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 no. Me rindo, me rindo, me rindo. Es nuestro querido Jairo. ¡Ah! ¿Y el alcance? Juan de. Ah, perdón, para mí. No, está bien, está bien. Juan de de Fandermoles. Claro, es de la trova rosarina, el temazo. Muy bien, es algo difícil. Bueno, difícil, difícil. Nayet, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, muy alto viaje, dijimos, venga rápido, venga rápido. Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, pusimos nosotros como título Asado, Mentiras y Beto. Un análisis sobre la última encuesta de opinión sobre la cuestión de Javier Milain. Asado, pago. No sé. No fue así que pasado en el caso. No, pará, pará, sabés cómo es. Supuestamente. Bueno, dijeron, hicieron la foto de los diputados. El problema es que si eso ocurrió, pueden estar cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque hay que ver qué empresa contrató entonces el gobierno, la Casa Rosada, para que vaya a brindar el catering. Y si es así, hay que mostrar la factura y mostrar si fue licitación o compra directa. Claro, ¿y a quién le fue la plata? Y a quién le fue la plata. Ahora, si la carne salió de la heladera de Olivos, no pasa nada y lo pone directamente al presidente. O sea, que por hacerse los cancheros capaz salió peor. Pero esos que son los héroes, de 87 héroes que tenemos, van a tener que entonces saber o a dónde fue esa plata o si hicieron la mímica para hacernos creer. O sea, nosotros estaban pagando. Porque si no se muestra la factura, puede ser un delito. Mirá qué bueno. Bueno, claro, porque en Olivos no puede entrar ninguna empresa que antes no se ha sido contratada por licitación o compra directa. Porque además en Casa Rosada sí hay un servicio de bufete que está licitado. Pero en Olivos los que atienden y hacen la comida y todo es personal de la presidencia. Bueno, datos extras que son importantes, pero que hoy con la realidad que vivimos argentinos es complicado. Abordar y ver un asado para personas selectas, quién lo pagó, quién presentó. Y además, el motivo. El motivo y el contexto. El contexto acá es lo determinante. Si estuviésemos con la política haciendo un asado en un proceso virtuoso de crecimiento de la Argentina, sería una cosa. Acá están haciendo un asado celebrando que le negaron un aumento de 13 mil pesos a los jubilados. En un contexto de altísima polarización y donde el gobierno pareciera no tener más resultados para mostrar que la desaceleración en los niveles de inflación y con 50% de pobres. Y esto que hasta hace quizás unos meses indicaba que el gobierno tenía una expectativa de mejora, que el gobierno estaba estable. Hoy pareciera que algo se rompió. Y cuando digo que algo se rompió, es porque empezamos a ver... Es muy fuerte eso que estás diciendo porque hasta ahora todas las encuestas mostraban que había una base de apoyo al presidente muy alta, que no era en columna ese 45%. Exactamente. Pero lo que estamos viendo es que a partir de septiembre, las encuestas son más las que muestran que cayó la imagen del presidente que aquellas que muestran que se mantiene estable. Hoy diría que la mayoría de los estudios de opinión pública, ya sea de encuestadores cordobeses, de encuestadores de Buenos Aires, de todo el país, están mostrando que hay una ruptura, que la tolerancia y la paciencia de la gente ya no es la misma, y que la imagen del presidente hoy ronda los 42 puntos. Y que hay una mayoría, un 55%, que cree que estamos yendo en la dirección incorrecta. De vuelta, antes había algunos estudios que lo mostraban, hoy son la mayoría. Y acá lo importante siempre es pensar de manera comparada con gestiones anteriores, por supuesto. Y nosotros lo que vemos es que tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri, a esta misma altura de la gestión, tenían 20 puntos más de imagen positiva y de aprobación. 20 puntos más de lo que tiene Millet hoy. Exactamente. La luna de miel esta de la que se habla del funcionario o el dirigente con su electorado, ¿siempre dura cuánto? De estos ejemplos que estás dando, Fernández, Macri, un año, por ejemplo, suele durar esa luna de miel. Eso se suele decir, que nadie tiene oposición el primer año, que además los medios suelen ser más tolerantes. Ahora lo que empezó a pasar fue que periodistas que son de línea oficialista comenzaron a criticar al gobierno. Pero es cierto también que Millet como que tomó decisiones mucho más rápido que las otras, digamos, que las otras gestiones. Porque me parece que fue más a fondo y más rápido. Capaz que eso también sea parte de la imagen que se recibe ahora. Sí, fueron políticas de shock y fueron políticas con impactos muy fuertes. Que coincidió un poco también con la campaña. Él venía como con todas. Bueno, tenía lógica que cuando sumiera hiciera bajar con todo. ¿Qué pasa con las frases que él dice y este es el estudio que hicieron desde Subán Córdoba? ¿Se cree o no se cree en lo que dice? Bueno, lo que estamos viendo, que lo muestra este estudio de la consultora Subán Córdoba, es que la gente no le cree a muchas cosas que dice Millet, sobre todo en aquellas vinculadas a lo económico. En este estudio, ¿qué se preguntó? Se preguntó, por ejemplo, si la gente creía que era verdad o era mentira determinadas afirmaciones. ¿Cómo? Que el poder adquisitivo de los jubilados le ganó la inflación. Y tenemos que un 70%, es decir, 7 de 10 que respondieron a esta encuesta, consideran que esa frase es mentira. Lo mismo cuando nos vamos a la frase de Millet de las tarifas de agua, luz y gas están regaladas. Hay un 76% que dice, no, esto es mentira. Y por supuesto, digo, parece algo obvio, pero no lo es. Porque acá lo que comenzamos a ver es la falta de registro del gobierno, que es el mismo error en el cual cayeron todos los dirigentes políticos hasta ahora. Que es subestimar lo que le pasa, de algún modo, a la gente. Entonces, me parece que está produciéndose ese desfasaje. Y miren qué fácil que es para aquellos que denunciaron con tanta aliviandad a la casta, una vez que acceden al Estado y toman el poder, comenzar a parecerse a la casta. ¿Por qué? Simplemente porque pueden. Nayet, lo del asado fue el lunes, quizás se esté midiendo en estos días. Pero esa cantidad de personas que había, cerca de 87, que no eran solamente legisladores del PRO, bueno, aparecieron varios de los radicales, también de Libertad Avanza. ¿Puede estar mostrando una nueva composición del Congreso, teniendo en cuenta que vienen temas muy sensibles los próximos días? ¿O está el veto presidencial al financiamiento universitario que eso puede, a lo mejor, volver al Congreso? ¿Muestra a mi ley fortalecida, en cierta manera, porque amplió su cantidad de diputados o senadores? Yo creo que sí, que de algún modo muestra quiénes son los que lo van a apoyar. En principio todo costa, pero vamos a ver, ¿no? Hay que ver cómo juega el PRO, cómo juega Macri. Ya lo tuvimos a Macri primero diciendo que sí, es porque no. ¿Y el radicalismo se quiega, se fractura? ¿Cómo la ves? Yo creo que el radicalismo está en un proceso de quiebre importante, pero además el radicalismo está prácticamente en peligro de extinción hoy en día. Porque cuando nos vamos a los estudios de opinión pública, lo que encontramos es que primero es la identidad política más débil en la gente. Es decir, prácticamente es muy pequeño el porcentaje de la población que se identifica como radical. ¿Más que el PRO? Es menos que quienes se identifican con quizás un partido más de derecha, por ejemplo. Menos, por supuesto, que quienes se identifican como peronistas y también muchísimo menos que quienes se identifican como liberales o libertarios. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este proceso de fractura interna y además, diría, bueno, han mostrado en las elecciones nacionales que no tienen un caudal importante de votos. Sí juegan a nivel local, municipal, provincial, pero creo que están con un problema muy serio dentro del radicalismo donde, bueno, se va a tener que dividir porque esto de jugarla de centro y de no entender bien a dónde están parados, lo que va a producir posiblemente el año que viene es que quien está a favor del gobierno va a ir a votar una lista del gobierno y quien está en contra del gobierno o enojado posiblemente no vaya por una opción moderada, posiblemente vaya por una opción más radicalizada. O sea que esa ancha avenida del medio se va angostando mucho. Yo diría que hoy se está angostando mucho y que estamos viendo que hay una polarización muy grande. Es decir, este mismo estudio del cual hablábamos recién, le preguntó a la gente cuál es el principal logro del presidente Milley hasta ahora y hay un 43% que dijo ninguno, nada. Es decir, hay una porción de la ciudadanía que está en contra y muy en contra y otra que por supuesto está a favor, pero la polarización es muy, muy profunda y tampoco hay intentos por parte de la gestión de decir, bueno, vamos a intentar convencer, vamos a intentar apelar un poquito al otro y ahí entra un poco el video que vimos hoy. El video fue tremendo donde dice, ¿cómo es el virus Cuca? El Cuca 12. Cuca 12. Que es como un virus que convierte a la gente en zombie, simula un videojuego hecho con IA. Lo más allá del video en sí, me parece a mí que lo que genera es un impacto violento en la gente que está en contra del kirchnerismo, por ejemplo. O sea, aumenta esa brecha de violencia. Sé que estamos pasados, pero una cosa, siguen apelando al kirchnerismo como el gran fantasma, pero digo, pasaron otras gestiones, pasó ya casi un año de gobierno, pero sigue siendo, volver a que se entienda, a revivir a la figura de Cristina para tener ese enemigo con el cual discutir y aprovechar si todavía hay ese valor en la sociedad. Ahora, no sé cuánto le puede durar, ¿no? Sí, también puede ser un arma de doble filo. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo el panorama y bueno, estaré muy bien. Gracias Nayet por estar aquí en la mesa, seguimos hablando de esto, obviamente vamos a necesitar en estos días otra mirada. Que vuelva a esperar. Gracias a ustedes. Síganla en las redes, porque en Twitter está en llamas, peleando, discutiendo de política, yendo a seguir siempre en tu cuenta. Rando Miguel. Bueno, gracias. Dale, vamos.